Hola qué tal amigos hoy les traigo una nueva receta hoy vamos a hacer fabadas duriana los ingredientes que vamos a necesitar son 500 gramos de alubia blanca previamente en remojo dos morcillas de cebolla dos chorizos dos pancetas una cebolla un ajo y una hoja de laurel sal si lo necesitamos y dos litros de agua estos ingredientes son para cuatro personas empezaremos poniendo en una olla las alubias y los dos litros de agua la cebolla entera la hoja de laurel y el ajo y esto vamos a dejar hervir unos minutos ahora que ya han hervido por 30 minutos vamos a agregar el compango echamos las pancetas el chorizo y la morcilla ahora dejaremos hervir durante tres horas a fuego bajo cuando ya haya pasado las tres horas de cocción vamos a sacar nuestro compango en un plato retiraremos también la cebolla la hoja de laurel y el ajo rectificaremos de sal y con cuidado vamos a remover para que nuestras aves no se rompan nos tienen que quedar así enteras cuando nuestro compango esté frío vamos a cortar en trozos pequeños y así cortaremos todo nuestro compango una vez servido en el plato nuestras faves vamos a poner nuestro compango y ahí tenemos nuestras faves asturianas y este es el resultado final de nuestra fabada asturiana si la hacemos de un día para el otro va a estar mucho más sabrosa a mí personalmente es como más me gusta si te gustó la receta no olvides darle un like suscribirte y activar la campanita para más recetas que iré subiendo gracias y adiós no 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 Gracias.